Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Alvita Yoga de AlvitaYoga.com Hoy vamos a tener una clase de Gym Yoga para relajar el estrés y reflexionar un poco sobre nosotras mismas Vamos a comenzar sentados o sentadas en el suelo, conecta con los dos Sitting Bones Trae la espalda derecha y la coronilla de la cabeza en dirección hacia el techo Relaja tus hombros Las manos frente al corazón Exhala todo el aire hacia afuera Inhala profundo Exhala Inhala Exhala, relaja los hombros, los codos, las manos Conecta con los huesitos de los Sitting Bones Con los hombros y con la cabeza Inhala y exhala Observa como reacciona tu pecho Si te sientes apretada o apretado Como viaja tu respiración, si tienes algún obstáculo, algo que la atora en la garganta Simplemente observa Simplemente observa como entra y como sale tu respiración Conecta con tu cuerpo, siente todo tu cuerpo, el esfuerzo que estás haciendo para mantener la postura Conecta con tu cuerpo, siente todo tu cuerpo, el esfuerzo que estás haciendo para mantener la postura Conecta con tu estado mental Observa los pensamientos que traes, los problemas que traes, el estrés que tienes Y vuelve y vuelve y inhala, exhala lentamente Inhala profundo Exhala lentamente Inhala por la nariz profundo Sostén el aire Exhala por la nariz Una vez más Inhala por la nariz Exhala por la nariz Abre los ojos lentamente Vamos a comenzar con el área del cuello el día de hoy Trae toda tu espalda derecha Observa tu columna vertebral Relaja los hombros Pon tu mano derecha en el suelo Y tu mano izquierda manténla en las rodillas Inhala, luego exhala, dobla el cuello con tu oreja en dirección hacia el hombro izquierdo Y estira el bracito hacia afuera Y toca el piso con la puntita de los dedos Cinco respiraciones aquí Cierra los ojos Una, observa tu pecho como se siente Dos, observa como viaja la respiración Tres Relaja tu cuello, tu cara Cuatro Y cinco Aquí mismo si mueves la cabeza simplemente vas a mirar hacia tu mano izquierda Y ahora mantén tu mirada ahí No muevas la cabeza Cinco respiraciones Una Sigue estirando el codo Dos Tres Mantén la mano hacia afuera Los deditos de los dedos en el piso solamente Cuatro Y cinco Good Ahora inhala, mira hacia el frente Hacia el frente Y trae la cabeza derecha Relaja tu mano Trae tu mano derecha en tu rodilla derecha Tu mano izquierda hacia afuera Mantén toda tu columna vertebral derecha Inhala profundo Ahora exhala, lleva tu oreja hacia el hombro Pero relaja el hombro, no lo trinques Relájalo Va a haber un espacio grande It's okay Relaja tu cara Inhala y exhala por la nariz Mantén los labios sellados siempre Una Sigue estirando el codo Sigue estirando el codo Y cinco Ahora exhala todo el aire Inhala y vas a mirar hacia la mano derecha Cinco respiraciones otra vez Una Dos Tres Cuatro Sigue estirando tu codo Mantén los deditos de los deditos La puntita de los dedos en el suelo Y cinco Ahora inhala, mira hacia el frente Trae tu cabeza hacia el centro Good Si te picó la nariz No te rascaste en todo este momento Good Aquí vamos ahora a hacer A ponernos en las manos y las rodillas Cuando lleguen a las manos y las rodillas Y La lámina hacia el frente Levanta la barbilla Exhala Redondea la espalda Trae tu abdomen hacia adentro Échate hacia el frente Y separa los homopratos Estira los homopratos Allá atrás Estira el cuello Muévelo un poquito No muy fuerte Échate hacia atrás Siéntate Así mismo como estás Con la barriguita hacia adentro Siéntate hacia los talones Y estira todo la espalda Ajá Sigue inhalando y exhalando Relaja los glúteos Mantén las manos conectadas al suelo Verifica si puedes sentarte completamente Y poner la cabeza en el suelo Y ahora inhala Levanta y ponte en las manos y las rodillas Diferente Vamos a mover las manos hacia el frente Lo más que puedas Hasta que los coditos queden estiraditos Y luego vas a llevar la cabeza hacia el piso Mantén la frente en el piso Ok No pongas la barbilla en el suelo No pongas la cara ni la nariz Mantén la frente Y relaja los hombros Inhala y exhala Relaja los deditos de los pies en el suelo Mantén contacto con el piso Sigue tu respiración Sigue tu respiración Relaja los hombros Relaja cualquier tensión Si tienes los hombros Encomiditos Y tienes bastante tensión En esa área Trata de manejarlo en un punto Donde se sienta bien Que estás haciendo un trabajo Pero no pases tu límite Si tienes que subir De la postura Sube Si tienes que coger Child pose O balasana Por un momento Y descansar aquí Puedes hacerlo Y luego Volver Y caminar las manos Hacia el frente Mantén la cabeza En el piso Deja que tus axilas Se abran Deja que tus hombros Se abran Estimulen Todos esos músculos Cinco respiraciones más Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y nada Levanta la cabeza Y luego Camina las manos Hacia atrás Hacia atrás Child pose Nos llama Dobla los codos Y relaja los codos En el suelo Relaja la cabeza Relaja los hombros Observa 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 tu respiración Una vez más Hacia donde viaja Relaja los músculos De la espalda Relaja tu cintura Tus glúteos Utiliza tu respiración Para abrir camino Abrir y relajar Los músculos De la espalda Inhala profundo Exhala con calma Y ahora Inhala Mira hacia el frente Y levántate Lentamente Poco a poco Vamos a movernos Hacia el frente Un poquito Vamos a sentarnos Ok Toma un momento Para hacer cualquier Movimiento orgánico Que necesites Como estirar Los brazos O mover Los hombros Hacia el frente Mover los hombros Hacia atrás Abrir el pecho Haz cualquier movimiento De esos orgánicos En casita Luego Vamos a otra vez A poner los pies En el suelo Lleva tu pierna derecha Por debajo De la izquierda La izquierda Por encima Conecta los dos huesitos De los sitting bones En el suelo Si no puedes cruzar Las piernas así Hazlo hasta donde llegues No hay problema O simplemente Mantén las piernas Cruzadas En forma Normal Más accesible Para ti Vamos a poner Los brazos Hacia el frente Los codos Los vas a doblar La palma De la mano Juntas Conecta con tu respiración Inhala Exhala Y ahora Trata De ir pegando Los codos Lentamente Mantén Los codos Como si tuvieran Un imán Y ese imán Se quiere Pegar Y pegar Y pegar Ok Manténlos aquí Sigue nadando Y exhalando Puedes cerrar Tus ojos Mantén la postura A veces Jyn Yoga Por ser Jyn Yoga No significa Que es fácil Que es easy Nada es fácil En la vida Nada Todo tiene Un trabajo Todo requiere Un esfuerzo Es ok Mantén la calma Usa tu respiración Para aliviar Cualquier tensión De ansiedad De estrés Observa Cómo reacciona Y es tu oportunidad Para Ok Tengo estrés Inhala profundo Aguanta Un segundo Exhalo No se me fue el estrés Inhala profundo Aguanta Exhala Getting better Vuelve otra vez Inhala profundo Mantén los bracitos Pegaditos Pegaditos Paga los codos Un poquito Hacia tu pecho Y luego Súbelo otra vez Inhala Exhala Exhala Si tienes cualquier tensión En el área de los hombros Está muy bien Yo también la tengo Vamos a tratar De usar la respiración Para Calmar ese estrés Para dejar fluir Las cosas Que no tenemos control Para aceptar Lo que no podemos cambiar Para ayudar Con el corazón Sigue pegando Tus brazos No los sueltes Sigue manteniendo El esfuerzo Usa tu respiración La respiración Es energía En yoga Se conoce como Prana Y Prana Significa energía Pranayama Significa Control Control De energía Control De la Respiración Inhala Ahora exhalamos Vamos a abrir Los brazos Hacia los lados Abre tu corazón Abre tu pecho Inhala Y nada Mira hacia arriba Exhala Lleva las manos Hacia los pies Sigue exhalando Lentamente Camina las manos Hacia el frente Hacia el frente Hacia el frente Relaja La barbilla Relaja La cabeza Inhala Mira hacia el frente Y ahora camina Hacia atrás Por la espalda Derecha Y vamos a mover Las piernas Trata de ir Con calma Puedes observar ¿Verdad? Cómo está el área De los hombros Toma un momento Conecta Con los hombros Con tu cuello ¿Ok? Ahora vamos a poner La pierna izquierda Por debajo De la derecha Y la derecha Pasa arriba ¿Ok? Conecta Los dos huesitos De los glúteos En el suelo Recuerda Si no puedes hacer esto Haz hasta donde llegue No quiero que estés Jalándote Como si fuera El final del mundo Esta postura Hay que hacerla Por varios años Para ir abriendo Las caderas Usualmente Hay personas Que entran fácil Pero usualmente Yo comencé Creo que así O quizás En esta Usted haga lo que pueda Puede el talón Después el talón Con las rodillas Hasta que eventualmente ¡Wup! Vaya cruzando Poco a poco No se desesperen Casita Haz tu mejor esfuerzo Ok Vamos a hacer exactamente Lo mismo Una vez más Pero del otro lado Por la espalda derecha Inhala Exhala Observa esta vez Como hablan Tus caderas La sensación es diferente En el área lumbar En el área de los glúteos Y dentro De tu bowl pélvico Mantén toda La conexión ¿Verdad? En tu respiración Y como viaja Hacia el bowl De la pelvis Ahora trae las manos Hacia el frente Dobla los codos La palma de la mano Mira juntas Inhala Exhala Y trae los Coditos juntos Quizás esta vez Se te haga más fácil Si se te hace más fácil Inhala Y coge tus brazos Izquierdo Y ponlo Crúzalo Encima Del derecho Codo con codo Y aguanta Aquí Observa Cómo te sientes Inhala Exhala Observa Cómo se estira Tu cadera Derecha Y la parte Atrás De la espalda Deja todo El estrés Salir Si hay alguna Emoción Que sube Por tu cuerpo Es ok Deja Lo salir Verifica Si puedes Ajuntar Las manos Más Y Pegar La parte De afuera Juntas Simplemente La pega Si la puedes Pegar Echa tu mano Izquierda Hacia el frente Y crúzala Por encima De la derecha Y hacemos Eagle Arms Si puedes Sostener Esto Está bien Si no Puedes Volver A tu posición Original Ya sea Esta O simplemente Cruzando Los brazos O poniendo Los codos Juntos Verifica Dónde Estás El día De hoy Cinco Respiraciones Una Dos Tres Cuatro Y cinco Inhala Sube Las manos Un poco Exhala Abre tus manos Hacia los lados Vuelve otra vez Y ahora vamos a ponerle el codo derecho encima de la izquierda Y con esta o la parte de atrás de las manos O echa tu mano derecha hacia el frente y Crúzala Ok Hasta donde tú llegues Cinco respiraciones Una 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 Dos Dos Tres Cuatro Relaja tu cara Siempre Visualiza Relaja tu cara Respiro profundo Exhalo con calma Cinco Inhala Inhala Y abre Exhala Abre tus manos Hacia los lados Camina las manos Hacia el frente 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 Hasta que ya no puedas más Hasta que tu cuerpo te diga Hasta aquí Ok Inhala Camina las manos Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Darías para la derecha Ok Y ahora vamos a descruzar las piernas Con calma Ayúdate Muevela primero hacia afuera Y luego estira las piernas Good job Ok Good job Good job Ahora vamos a hacer el butterfly Vamos a abrir las caderas Y a sacar la última tensión Que nos queda Vamos a poner La planta de los pies juntas Los huesitos de las caderas De los Seed and bones En el suelo Igual trae la espalda derecha Y las rodillas Van hacia los lados Vas a sentir que estás haciendo Un triángulo Con tus piernas Un diamante Perdón Un diamante Luego Si tienes una almohada como esta Ponla en el centro Del diamante Y vas a relajar La cabeza en ella Ok Y las manos Encima de tus pantorrillas Y vas a relajar Los hombros Si Te sientes bien aquí Y crees que puedes doblar Te hacia el frente Usa también Tu almohada Por la del otro lado Y comienza a doblar Te hacia el frente Verifica si puedes poner La cabeza En la almohada Y relajar Los Los hombros Relajar los codos Relajar todo Lo que puedas Observa si tienes que acomodarte De izquierda A derecha Ok Antes de entrar en la postura Tenemos un tiempito Para acomodarnos Ok Acomódate bien Conecta Con tu almohada Como la quieras usar Y ahora Entra Comienza a entrar A la postura de yoga Ajusta Finalmente Si tienes algo que ajustar Algo que hacer Y vamos a hacer El compromiso De estarnos quietos De no movernos Comienza observando Tu respiración Observa como entra Y sale El aire De los pulmones ¿Qué parte De tus costillas Se estiran En este momento? ¿Son las costillas De los laterales? ¿O se está estirando Mi espalda La parte toráxica La parte atrás? ¿O es en mi pecho? Al frente ¿Hacia dónde Viaja Tu respiración En este momento? Mantén los labios Sellados Inhala Y exhala Por la nariz Si notas Que abres la boca Para respirar Por la boca Vuelve Y cierra Tus labios Comienza a relajar Los glúteos La espalda Lumbar Deja que el aire Fluya Sin ninguna restricción Hacia adentro Y hacia afuera Relaja La cabeza En la almohada Relaja El cuello La parte de atrás Los hombros Verifica si puedes Profundizar En la postura Y conecta Con tu respiración Usa tu respiración Para aliviar La tensión En el área De tus caderas Usa tu respiración Para crear Espacio Usa tu respiración Para suavizar Ablandar Cualquier Tensión Muscular Usa tu respiración Para aliviar Tu carga Tu estrés Inhala profundo Por la nariz Abre la boca Y exhala Todo el aire Hacia afuera Con la boca abierta Una vez más Saca todo lo que tengas Hacia afuera Deja todo ir Si quieres gritar En este momento Lo puedes hacer Consigue tu A Que más te guste Deja que todo fluya Que todo tome su curso Que en su respiración Vuelva a Una respiración normal Natural Cierra tus labios Vuelve a Tu interior Y ahora Levanta la cabeza Un poco Inhala Mira hacia el frente Primero Exhala Con calma Con mucha calma Ve inhalando Y subiendo Subiendo poco a poco No salgas de las posturas De jean yoga Muy agitado Ni muy rápido Porque En ellas Descansamos Y mientras vamos Descansando Van abriendo Los músculos Y las fachas Y se estira uno Profundamente Y si sales rápido Te puedes Lesionar un músculo O sacarte una pierna Ok Vamos a acostarnos En el piso Llegamos a nuestro final Pon algo debajo De las rodillas Ya sea Una almohadita O puede ser Una sábana Una toalla Cualquier cosa Que tus piernas Puedan apoyarse También puedes utilizar El sillón de la casa Puedes subir las piernas En el sillón De esta forma Ok Si lo puedes hacer Si es bueno Para tu salud Y tú crees que es Bien para ti Lo puedes hacer It's fine Relaja la cabeza Los hombros Las manos Las pies Relaja los talones Descansa Suelta 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 Tu Respiración Deja la que fluya Como fluye el agua Como fluye el viento Descansa Descansa Todo Tu cuerpo Descansa Tu mente Descansa Deja la que fluye el agua Tiene la que fluye el agua Gracias. Y ahora, inhala, vuelve a tu respiración, estírate, estira todo tu cuerpo como si te estuvieras levantando y son las 5 de la mañana, hay que ir a trabajar, inhala, vamos a sentarnos, conecta los huesitos de los sitting bones, relaja los hombros, las manos, exhala todo el aire hacia afuera, una vez más, inhala profundo, exhala, déjalo todo ir, trae las manos frente al corazón, acepta lo que no puedes cambiar, deja que todo fluya porque no podemos controlar absolutamente nada, simplemente podemos controlar lo que nosotros podemos hacer, lo que podemos dar, lo que podemos ayudar, inhala profundo, exhala. Namaste Que esté bien, que encuentres paz, que te sientas segura, que te sientas amada, que encuentres paz. Namaste Bye 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 Bye